Las protestas que lidera un grupo de personas del municipio de Puerto Wilches completaron ocho días por lo que Ecopetrol dijo haberse obligado a retirar un equipo de work cover de la empresa contratista Independence. Lo anterior afecta aproximadamente a 32 familias. Las protestas que viene liderando un grupo de personas en el municipio de Puerto Wilches han completado ocho días de paro de nuestras actividades del work cover, lo que ha obligado a Ecopetrol el retiro de unos equipos de dicho campo. Esto ha afectado a 32 familias de personas que están vinculadas a las labores de dicho equipo. La empresa hizo un llamado al diálogo y a la concertación a quienes lideran la protesta y los convocó a la reflexión ya que las acciones, según la compañía, perjudican a los trabajadores que quieren mantener sus actividades laborales. Ecopetrol hace un llamado al diálogo y a la concertación a quienes vienen liderando dichas protestas y acciones de hecho que han hecho parar las actividades de nuestro campo. Las empresas contratistas no pueden acceder a solicitudes salariales por fuera de la norma y por fuera de lo que está contractualmente con Ecopetrol. Reiteramos nuestra solicitud para que se agoten las vías de hecho y que el diálogo prevalezca sobre los intereses del colectivo y no los intereses personales. La empresa reiteró su llamado a que se agoten las vías de diálogo antes de realizar acciones de hecho y prevalezcan los intereses del colectivo y no los intereses personales.